ya estamos en Facebook estamos ya casi listos para empezar las conferencias de esta tarde en unos minutos más seguimos dando la bienvenida a la gente que está entrando al webinar y se está conectando desde distintas partes de Bolivia me parece por ahora ya exactamente Jonathan me dice que no se puede escribir en el chat ahorita voy a verificar la configuración debe estar cerrado en alguna parte me acaba de mandar una captura y no puede escribir está como bloqueado ahora sí hay un recién tienes un candadito abajo derecha ahora Jonathan Carla Iriarte de Oaxia está conectada para comenzar su conferencia ahora pueden escribir por el chat Jonathan ahora sí ya sí ahora ya los desbloqueados estaba decía ya ahora sí pueden escribir perfecto entonces también le doy la bienvenida a Carla Iriarte que ya está conectada nuestra primera ahorita le abrimos listo ahora le vamos a abrir el micrófono a Carla hola Carlita ya si vemos tu mensaje te mandamos para el micrófono y tienes que aceptar el cuadrito que te va a llegar por favor ahí está me acabo de asustar me escucha hola Carlita ¿cómo estás? sí claro la escuchamos súper bien ¿cómo te va? bien buenas tardes ¿todo bien? buenas tardes bien gracias te presento a Caterine que está a mi lado hola Caterine ¿cómo estás? buenas tardes bien gracias un gusto saludarte igualmente a ustedes gracias ahorita aquí tenemos algunas personas conectadas para comenzar la conferencia bueno darte la bienvenida y agradecerte por haber aceptado la invitación Caterine ella es vocalista de Oda es una banda de rock pop que de hecho son bolivianos pero viven en bueno bolivianos mezcladitos con algunos latinos viviendo en Estados Unidos ya creo que Carla ya nos va a contar porque creo que se van a quedar por acá en Bolivia pero bueno aquí la tenemos presente y pues súper feliz de que puedas participar con nosotros gracias a ustedes yo súper contenta cuando me hiciste la invitación para ser parte de los webinars hace unos meses ya cantó la idea en realidad es la primera vez que voy a dar una charla online y me parece súper interesante va a ser una experiencia de aprendizaje que siempre es bueno tener esas estoy feliz estoy en Cochabamba hace dos meses más o menos trabajando con la banda estamos con muchos proyectos y nada aquí para contarles un poquito de cómo ha sido este camino qué es lo que vengo haciendo hace años hacia dónde voy y todo eso me va a encantar compartir esta experiencia con todos ustedes y espero que lo disfruten genial gracias ahora Katy te dejo el micrófono para terminar de introducir acá por favor perfecto pues qué bueno espero que estés disfrutando Cochabamba no sé si vienes después de mucho tiempo o no vine el año pasado estuve como cuatro meses y ahora voy a estar de nuevo cuatro meses hago todo lo posible de estar aquí cada año me encanta estoy aquí con toda mi familia ya vivimos 20 años ya fuera del país así que cada que podemos estar un tiempo aquí en Bolivia en Cochabamba es increíble pues bienvenida esperamos que lo disfrutes mucho entonces ya dando la bienvenida a Carla Idearte para que inicie su conferencia esta tarde voy a presentarla ella es de Bolivia pero reside en Estados Unidos y el tema de la conferencia de hoy es el éxito es un camino no un destino voy a contarles un poco más sobre Carla Carla es vocalista de Oda una banda pop rock en español ha realizado giras promocionales en México, Colombia y España de la mano de Alfonso Music y Sonny Music Entertainment U.S. Latín y nominada galardonada con Best Vocal Performer Subterránica Latinoamérica Rock Pop Music Awards en ASC 2018 exacto el año pasado pues muchas felicidades y te dejo ya el micrófono para que puedas continuar con tu charla bienvenida muchísimas gracias una vez más y a esa introducción tan linda le aumento que este año estoy nominada a mejor vocalista femenina por los premios Misables y también estamos nominados como mejor single con nuestro single más reciente ya no me conoce esa mejor canción también así que gracias a ustedes por eso una vez más gracias a ustedes por hacerme parte de este evento tan 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 lindo gracias por apoyar a la movida de la música nacional así que con eso voy a dar inicio a mi charla tengo que compartir mi pantalla y mientras aprovecho para recordarles que si no han votado todavía pueden votar para los premios Misables y ya están escuchando y viendo a Carla que también pueden votarla ahí para su nominación te deja el micrófono a Carla estoy viendo esto de compartir la pantalla ahora sí no creo que todavía no arriba a tu derecha no, arriba a tu derecha tienes esto ajá, exacto ajá, y después Start Sharing sí me dice que instale pensé que esto, todo esto me está pidiendo que instale algo sí, recuerdas que bueno, no hay problema te mandé, te mandé un sí, sí lo hice y hice esta mañana y salió bien no sé qué pasó pero lo hago rapidín, dame un segundo tranquila a ver, a ver, a ver ok, ya vamos, ya vamos ¿ya ven? no, ahora sí ¿ahora sí? sí ¿estamos? ok sí, sí déjame un segundito voy a mi presentación bueno ok una vez más es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde mi nombre es Carla Iriarte como ya me presentaron y hoy les voy a estar hablando un poco de lo que ha sido mi experiencia en el ámbito musical les voy a estar hablando un poco desde mi perspectiva y el título de mi charla es del éxito es un camino no un destino me encanta mucho hablar de esto siempre toco este tema porque creo que primero que nada aplica a todos los ámbitos de la vida en mi caso voy a estar obviamente referenciando mi experiencia desde el ámbito musical pero creo que es súper importante tener bien en claro qué es lo que qué es lo que estamos buscando cuando empezamos este camino así que voy a empezar esto es un poquito de mi background que en realidad ya lo ya lo dijeron pero sí soy cantautora boliviana he nacido en la ciudad de Cochabamba vivo en Estados Unidos hace 20 años soy la vocalista de Odas somos una banda de pop rock que radicamos en la ciudad de Miami ahora tenemos la oportunidad de estar más tiempo en Bolivia estamos casi la mitad del año en Bolivia y la mitad en Estados Unidos esta banda la cofundé junto a mi hermano Carlos Iriarte que es el guitarrista y el productor de la banda he trabajado con marcas importantes internacionales como Target LATV Telemundo entre varias otras junto a la banda he tenido el gusto de realizar tres giras en Bolivia la más reciente fue el año pasado estuvimos en por primera vez hicimos cinco ciudades La Paz, Oruro, Tarija Santa Cruz y Cochabamba por supuesto también hemos tenido la oportunidad de realizar giras por México Colombia y España como dijeron antes de la mano de nuestro sello disquero estadounidense Afónico Music y también con Sunny Music también he sido nominada a los Subterránica Latin America Rock and Pop Music Awards el año pasado y la nominación de premios misables claro este año así que súper contenta por todo eso y bueno ¿qué es el éxito? por definición la palabra éxito viene del latín éxitus y significa final o término ¿en qué consiste el éxito? el éxito consiste en obtener lo que se desea la felicidad en disfrutar lo que se obtiene creo que esta palabra es una palabra que la escuchamos a menudo todos los días desde que somos niños a lo largo de nuestra vida y es algo que se nos que se nos incrusta ¿no? queremos ser exitosos en cualquier emprendimiento que hagamos en la vida desde como digo desde que estamos en el colegio queremos siempre ser buenos alumnos queremos tantas cosas diferentes en cada punto de nuestra vida en nuestra juventud cuando estamos en la universidad cuando ya salimos al mundo real ¿no? a los trabajos cuando emprendemos un proyecto una empresa en este caso una carrera artística digamos siempre tenemos en mente esa inquietud de ser exitoso ¿será que algún día voy a ser exitoso? pero eso realmente aquí en mi próximo slide hago un poco de eso eso depende de cada uno ¿qué es el éxito para cada persona? lo que es exitoso y lo que no lo es depende mucho de factores subjetivos cada quien debe tomarse en la tarea de definir a lo largo de su vida cuál es el éxito que busca hay diferentes maneras de ser exitosos por supuesto según el contexto en el que vivamos en mi caso me enfoco en lo musical en mi experiencia cómo han sido estos largos años yo empecé en la banda más o menos en el 2007 2008 y bueno ya son bastantes años ha sido muchos años de crecimiento de aprendizaje de experiencias buenas y malas y según como yo he ido viendo ¿no? cómo se desarrolla este camino este viaje que yo siempre le digo este es un viaje es un viaje largo es un viaje arduo es un viaje de mucho sacrificio pero también de muchas satisfacciones así que todos tenemos un propósito todos tenemos un propósito en la vida algunos lo saben desde que tienen uso de razón otros lo van descubriendo a lo largo de su vida y otros se pasan toda la vida tratando de encontrarlo todos tenemos tiempos diferentes eso no determina el éxito que podamos llegar a alcanzar esta última parte me gusta mucho porque creo que creo firmemente que realmente cada persona tiene su tiempo no importa cuándo has empezado si has empezado de niño si has empezado a mitad de tu vida si has empezado tarde siempre va a haber la posibilidad de hacer algo importante con tu vida en mi caso les voy a contar un poquito de cómo empecé yo en la música en sí desde muy chiquita tuve un gusto especial por la música porque crecí en una familia musical con influencias fuertes en la música mi hermano y yo de parte de la familia de mi papá de los Iriarte mi abuelo era un gran pianista era profesor de música en escuelas reconocidas de aquí de la ciudad de Cochabamba mi papá ha seguido el mismo camino él ha sido director de estudiantinas siempre hemos estado expuestos a la música a los instrumentos musicales de alguna manera en la casa digamos y de la familia Iriarte creo que puedo decir que cada miembro de la familia hace algo relacionado con la música tenemos bateristas tenemos pianistas tenemos cantantes tenemos de todo un poco es súper interesante pero mi hermano y yo en realidad no fuimos no tuvimos una formación digamos especializada nunca fuimos a un conservatorio me acuerdo cuando vivía aquí todavía cuando estaba en tercero básico que los del colegio Laredo fueron a hacer un examen si no me equivoco al colegio donde yo estaba estudiando ese año y no pasé el examen no sabía quiénes eran no sabía para qué me estaban haciendo el examen creo que era algo de respiración si no me equivoco tenía como 7 o 8 años luego me enteré que era el colegio Laredo y que no había pasado así que nunca tuve no tuve el chance no sé no sé por qué se dieron las cosas de esa manera pero sí tuve esa fuerte influencia en la casa ¿no? siempre estuve yo en realidad creo cuando ahora pienso hacia atrás y digo yo no me daba cuenta de que cantaba sí me daba cuenta de que me encantaba cantar pero no me daba cuenta de que cantaba bien digamos hasta que un día estábamos en el colegio si no me equivoco un cuarto básico y mi profesor de música armó un coro para una hora cívica y después de que terminamos el ensayo no me acuerdo ni qué canción era yo cantaba voz en cuello feliz haciendo lo que me encantaba sin saber si lo estaba haciendo bien o no no me importaba a esa edad creo que uno ni se percata y me llamó a un lado y me dijo quiero que traigas a tus papás quiero hablar con ellos y dije ok traje a mis papás al día siguiente y el profesor de música les dijo ustedes te dan cuenta del potencial que tiene su hija algo así de que su hija canta súper linda no sé qué no sé cuánto y mis papás así como que sí me escuchaban cantar en la casa siempre me gustaba mucho escuchar música mi hermano se la pasaba escuchando sus CDs favoritos y yo siempre andaba detrás de él entonces desde ahí como que recién creo que a pesar de estar expuestos a todo esto musical que les comento recién ahí como que nos percatamos de que sí yo tenía una afinidad para el canto y mi profesor me fue como que impulsando me acuerdo me acuerdo que cuando estaba en quinto básico tuve mi primera presentación en el colegio en una hora cívica canté la de la mochila azul la canción más típica de las horas cívicas creo y fue mi primera experiencia ante un público digamos fue la primera vez que sentí el pánico escénico no sabía ni qué era en ese momento porque sentía que estaba congelada no podía moverme pero igual empecé a cantar temblando con mi voz quebrajeada y creo que un poquito lagrimeando pero fue lindo fue una experiencia que nunca había sentido y me gustó me gustó estar frente a la gente pero el miedo que sentía era increíble me acuerdo que unas cuantas veces más este profesor Raúl Coca se llamaba me acaba de venir le mando un saludo si me está viendo por ahí en cada hora cívica que había en el colegio eventos y demás a veces ni me decía me llamaba estábamos digamos formados en el colegio y me llamaba invito a la alumna Carla a que suba al escenario que ni había un escenario era una partecita más alta y agarraba su acordeón y tocaba algo y me hacía cantar y yo me quería morir porque tenía unos nervios pero él sabía que yo era muy tímida muy nerviosa entonces yo creo que lo hacía a propósito y cositas así me fueron impulsando me fueron ayudando siempre me me gustaba mucho cantar me acuerdo que me paraba frente a la ventana de mi cuarto y cantaba cidís enteros de la canción uno a la doce a la quince lo que sea a veces encima del disco a veces acapella pero siempre lo hacía como en orden de la canción uno a la doce no me saltaba a la tres digamos o sea siempre era siempre era como bien metódica en eso y ahí me daba cuenta que me gustaba me gustaba escucharme me gustaba escuchar mi voz me gustaba hacer cosas diferentes me gustaba matizar me gustaba inventarme cosas pero aún así en esa época habría tenido unos once o dos años creo que no se pasaba por mi cabeza la posibilidad de algún día dedicarme realmente a esto como una profesión como una carrera simultáneamente yo veía a mi hermano como mi hermano también tenía un gusto increíble era una afinidad con la música él desde chiquito igual empezó a tocar piano aprendiendo en la casa un poco con el abuelo un poco con mi papá aprendió a tocar guitarra me acuerdo que mi papá le compró su primera guitarra cuando tenía como doce años también y empezó a aprender ahí con los amigos en el barrio más de la calle y ya cuando nos fuimos a Estados Unidos en el año 99 yo tenía 13 años él tenía 15 años creo que sí porque nos llevamos con poco me acuerdo que él se la pasaba lo veía componiendo canciones lo veía escribiendo lo veía que grababa agarraba casete en los componentes que había en esa época y grababa uno encima del otro primero grababa la guitarra luego grababa la voz no sé cómo hacía pero esos eran sus principios produciendo increíble y a veces me pedía que yo le haga los coros y yo encantada hacíamos coritos grabábamos entonces me acuerdo que un día mi papá llegó con una batería una batería usada que había comprado en una venta de garaje y mi hermano desesperado agarró y aprendió súper rápido él tenía como una afinidad con los instrumentos increíble y aprendía solo yo vi la batería y me encantó me pareció un instrumento súper interesante siempre cuando veía bandas cuando veía videos bueno en ese tiempo todavía no creo que no iba a conciertos ni nada era muy chiquita pero sí estaba en TV todas esas cosas que veíamos los videos los grupos los performances de las bandas siempre me llamaba mucho la atención la batería y me acuerdo que le dije por favor enseñame lo más básico solo quiero poder llevar el ritmo y me dice ok me enseñó estuve una tarde entera dos, tres no me acuerdo pero aprendí agarré a llevar el ritmo y empezamos a practicar con él él tocaba la guitarra yo tocaba la batería un día apareció con un amigo del colegio mexicano me acuerdo que tocaba el bajo y me dice ya tú a la batería y yo ahí tocando tenía 14 años pero obviamente era algo nunca es algo que perfeccionado me hubiera encantado y espero algún día tener la oportunidad tengo tiempo todavía pero es un instrumento que me llamó mucho la atención y me acuerdo con una anécdota súper bonita después me acuerdo que mi hermano se aparecía en la casa después del colegio con amigos que se conseguía no sé de dónde que era gente que sabía tocar algo sabía tocar guitarra sabía tocar bajo de repente alguien que cantaba y los traía a la casa y se pasaban toda la tarde llameando canciones clásicas de los Ananitos Verdes de Maná de Nirvana de todo entonces yo siempre estaba como que maquinando todo eso escuchando pero seguía mi vida tranquila sin inquietarme todavía pensando que quiero ser cantante un día quiero hacerlo todavía no todavía no no se me pasaba eso estuve todo el colegio allá en Estados Unidos luego ya cuando tenía como 17 años ya a punto de graduarme me acuerdo me acuerdo que mi hermano empezó su primera banda su primera banda con algunos amigos que conoció otros que ya venían de muchos años y empezaron a ensayar en el garaje de la casa y ensayaban todos los días y ensayaban pero ya eran una banda aunque no salían del garaje pero ya eran una banda oficialmente y empezaron a componer empezaron a hablar de grabar un disco y se les dio se les dio la oportunidad conocieron gente que les pudo ayudar económicamente con la grabación del disco porque en esas épocas no era como ahora no había las facilidades que hay ahora en esas épocas tenías que entrar a un estudio profesional obviamente todavía se hace eso pero era desde más costoso hasta menos accesible en la ciudad donde vivíamos había un estudio creo como para poder hacer este proyecto y me acuerdo que ellos empezaron con un nombre ni me acuerdo que era pero se han cambiado como 25 veces de nombre hasta llegar a lo que fue Odas y le pusieron el nombre de Odas a la banda esto sería alrededor del 2004 2005 tal vez y llegaron a grabar su disco yo no fui parte de eso para nada yo los veía desde la puerta del garaje cuando ensayaban y me encantaba ver mi hermano era el vocalista y el guitarrista y me gustaba mucho tocaron unas cuantas veces me acuerdo así como para en una iglesia me acuerdo que tocaron una vez creo que en un colegio también estaban totalmente en sus comienzos entonces yo me acuerdo que veía a mi hermano con una admiración increíble y decía wow mi hermano tiene una banda es el vocalista está grabando un disco y lo presumía con todo el mundo era algo era algo súper súper interesante en realidad no llegaron a hacer mucho ellos con este disco la banda se deshizo algunos integrantes se salieron creo que no todos pero algunos cambiaron y justo en esas épocas vinimos a Bolivia por primera vez después de 6 años de habernos ido esto creo que era en 2006 más o menos 2005-2006 y mi hermano me empezó a hablar y me dice ¿no te animarías a cantar en la banda? y yo le digo no ¿cómo? o sea ¿por qué? sobre todo eres el cantante dice no sé porque me gustaría hacer un proyecto diferente me gustaría tener una vocalista mujer podemos componer canciones nuevas podemos ver de grabar otro disco no sé como reinventarnos un poco y yo lo primero que me acuerdo que le digo es no sé no podría porque estoy demasiado tímida o sea me estás hablando ya de de tocar frente a gente o sea hasta ese momento yo solo era algo muy interno muy de la casa muy de la familia sí toda mi familia sería aquí yo cantaba en los cumpleaños y demás hasta ese momento yo no había salido yo no había cantado lo que hice de chiquita que les comenté pero nada de los comentarios y me gustó la idea pero al mismo tiempo me aterró entonces le digo no sé déjame pensarlo y ya se quedó ahí el tema volvimos después de un tiempo a Estados Unidos y mi hermano armó otra banda algunos integrantes como les digo estaban todavía y me dice ya tenemos una fecha para tocar y yo ¿cómo? y nada acepté acepté dije es una experiencia nueva todavía no lo vi como que es algo a lo que me voy a dedicar de repente es algo que voy a hacer ahorita quiero ver cómo va quiero ver si me gusta quiero ver si puedo porque obviamente al ser el vocalista eres el front de la banda ¿no? o sea no es solo pararte y cantar es mucho más que eso es entretener a la gente eres un entertainer como dicen entonces nada aposté a la idea y tuvimos una primera fecha me acuerdo en un boliche súper chiquito en la ciudad de Naples donde vivimos en la Florida y fue una experiencia súper linda me acuerdo que cuando empezamos yo no podía mirar a la gente de frente y miraba a la puerta que estaba a un costado cantar todo el set que tocamos como unas 10-12 canciones que eran covers de repente tocamos una canción dos canciones de lo que ellos habían grabado todo el set me la pasé mirando a la puerta y cuando la gente después de que terminamos canté lindo y todo lo que quieran pero como un hielo ahí parada mirando a la puerta nunca llegué a hacer contacto con nadie y me acuerdo que se me acercaron así como la gente ¿no? la mayoría eran amigos familia me decían que bonito que bonito han tocado muy lindo y me dice pero deberías tratar de mirar al público y yo era sí, sí, sí sé que tengo que trabajar en eso y así así fueron en realidad mis comienzos ya estando en eso tampoco era como simultáneamente yo ya me había graduado del colegio siempre tuve la meta de estudiar una carrera universitaria empecé la universidad apenas había terminado el colegio y nada estaba como que ni siquiera sabía que iba a estudiar cuando era chiquita me acuerdo que hablaba con mi mejor amiga aquí en Bolivia que está aquí en Bolivia si me está viendo le mando un saludo vale y hablábamos de que íbamos a ser arquitectas y en algún punto de mi vida estuve segura de que iba a ser arquitecta y no fue el camino que seguí pero ella sí ella es una gran arquitecta era la típica buena alumna del colegio todos los años desde kinder hasta que me gradué siempre he sido súper corcha como dicen y ya cuando me tocó empezar la universidad creo que ahí fue donde empecé a tambalear un poco buscando mi propósito pensé hasta ese momento que estaba segura de lo que iba a hacer que iba a estudiar arquitectura cuando llegó mi momento estaba perdida no tenía idea no sentía que me gustaba que quería seguir ese camino no es como que tenía conocimientos previos o alguna inquietud en sí por esta carrera y yo decía no, no quiero hacer esto entonces ¿qué voy a hacer? y empecé a indagar a investigar y me acuerdo que decía quiero estudiar algo que no tenga nada de números que no tenga que ver con números y al final terminé estudiando contabilidad y finanzas que es todo lo contrario y nada todo este tiempo fue como que sin querer queriendo empezamos a hacer cosas más más reales con la banda de tocar en un boliche chiquitito para nuestros amigos y familia nos fuimos adentrando más en esto nos fuimos enamorando más del proyecto de este mundo hablar de la posibilidad de grabar un disco de tener un productor de hacer tantas cosas ¿no? de empezar a tocar en lugares más grandes de empezar a ir a Miami que era la ciudad más grande cerca a nosotros como a dos horas de donde vivimos cosas que en ese momento eran como que wow o sea ¿será que algún día vamos a poder hacer eso? y empezamos como que a desarrollar a hablar a soñar tal vez un poco en todo lo que queríamos hacer me acuerdo que mi hermano y yo nos pasábamos horas y horas en ese momento vivíamos todavía con nuestros papás en la misma casa entonces era como que hablar y hablar de qué podíamos hacer qué queríamos hacer soñar qué era lo que íbamos a lograr algún día y ahora que me acuerdo es algo increíble ¿no? volver a esos tiempos a 10, 12 años atrás y ver cómo cómo realmente son los comienzos y cómo uno realmente yo no siento que cuando tenía 5 años, 10 años yo sabía que iba a ser una cantante y conozco a muchas niñas a muchos niños que tienen esa edad y están seguros de lo que quieren hacer y dicen no, eso no pasa conmigo pero llegado al punto ya siendo más grande más madura tal vez más consciente de mi vida en ese momento he podido decidir lo que quería y he decidido empezar este viaje arriesgarme dejar a la familia atrás en ese entonces y hacer sacrificios ¿no? que me han llevado a donde estoy el día de hoy entonces siempre me gusta contar eso porque creo que que no todos tenemos nuestras nuestro camino marcado como como a veces la sociedad y nos hacen pensar que debemos ser o sea no nuestros caminos no son perfectos nuestros destinos no están sí, sí, están creo que todos tenemos un destino cada uno depende como quiere creer ¿no? en eso ya si eres religioso si crees en Dios si crees en el destino en la vida creo que todos tenemos un propósito y a eso me voy en este punto que hablé en este slide y creo que es muy importante estar conscientes de eso estar conscientes de que nunca es ni muy temprano hace increíble si a tus 12 años sabes lo que quieres hacer en la vida pero si tienes 40, 50, 60 años y recién lo estás descubriendo increíble también o sea nunca va a ser tarde para poder hacer algo que te has soñado toda tu vida y creo que eso es muy importante que que todas las personas sepan que todas las personas aprecien esa oportunidad que puedes tener en cualquier momento ahora voy a hablar un poquito más de ya la estructura en sí ¿no? de cómo se va desarrollando esto cómo lo he vivido yo en mi experiencia no son pasos ni reglas que todos tienen que seguir sino lo estoy viendo desde mi punto de vista cómo siento que he ido trabajando yo desde que he comenzado en este en este mundo y qué cosas me han ayudado qué cosas me han perjudicado y sobre todo qué cosas me han ayudado a llegar al punto donde estoy ahora ¿no? creo que es súper importante determinar un objetivo ¿no? volvemos a lo mismo ¿dónde queremos llegar? ¿por qué? siendo más específicos en el ámbito musical ¿por qué estás eligiendo esta carrera? ¿por qué te gusta componer? ¿por qué te gusta cantar? ¿por qué te gusta tocar guitarra? ¿por qué quieres ser famoso? ¿por qué quieres ser millonario? ¿cuál es tu objetivo? ¿dónde quieres llegar? es súper importante trazar metas tanto a corto como a largo plazo creo que es súper importante creo firmemente en la estructura de las cosas de repente porque es mi forma de ser siempre he sido así en todo en todo mi aspecto personal siempre me gusta de cierta manera llevar una estructura tener una agenda soy de las personas que a pesar de que tengo mi teléfono tengo mi smartphone que en estos tiempos puedes hacer todo tengo una agenda que está aquí en realidad tengo una agenda que escribo que tengo mi calendario me pongo mis anotaciones me encanta hacer eso eso me ayuda mucho a visualizar también es súper importante ser realista con las metas porque especialmente cuando comienzas porque creo que todos o la mayoría el 99.9% de las personas que hemos decidido incursionar en el mundo musical ya sea como solistas como discúlpeme un segundito que mi batería se está muriendo ¿me puedes pasar mi batería por favor? un segundito no quiero que mi computadora se muera creo que me voy a tener que mover me voy a tener que mover aquí disculpen la interrupción se realiza con las metas bueno, volvemos a eso cuando empezamos creo que todos tenemos el pensamiento de inocentemente ¿no? tal vez en nuestra juventud en nuestra inocencia de que al empezar una carrera musical nuestro enfoque es querer ser famosos querer hacer dinero porque no querer vivir de esto creo que todos soñamos con eso pero es importante ser realistas también con las metas porque obviamente se sabe que esta no es una carrera fácil que los resultados no se ven de la noche a la mañana por más que uno así lo piensa al principio y de repente te empieza a entrar una desesperación especialmente cuando eres joven cuando estás empezando de repente haces tu primera canción si tienes la oportunidad de grabarla la sacas la lanzas hace muchos años el proceso era muy diferente ahora es mucho más fácil con todo lo de las redes sociales pero de repente estamos pensando que con esa primera canción que vamos a lanzar va a ser un hit y de repente toda la gente nos va a amar y toda la gente nos va a seguir y vamos a tener 100 mil seguidores en cuestión de una semana y vamos a tener un millón de views en el primer día y no es así no es así la verdad que si uno se pone a analizar y a investigar un poco las historias las biografías de muchos artistas de la mayoría de cualquier género si no importa el género musical es gente que lleva trabajando años de años constantemente el hecho de que tú no los hayas conocido no hayas escuchado de ellos hace un año pero ahora están en todo lado no quiere decir que han empezado de la noche a la mañana o sea es algo súper importante creo ser realistas con nuestras metas esto también lo considero muy importante enfocarse en el objetivo hacer un plan de trabajo vuelvo a lo mismo hacer un plan de trabajo creo que es la mejor manera de visualizar dónde queremos llegar qué queremos hacer poner fechas límites volvemos a lo mismo en qué tiempo vamos a desarrollar nuestras metas tener deadlines tener límites es decir ok de hoy a los próximos tres meses o seis meses o un año solo voy a dedicar a escribir canciones esa va a ser mi meta ¿por qué? porque quiero sacar un disco volviendo al paso anterior quiero sacar un disco el 2020 entonces este año voy a trabajar en componer diez canciones cada obviamente mientras más seguido lo haces mejor pero por decirlo así cada mes voy a tener una canción con la que quede satisfecho tengo todo un mes para desarrollarla tengo todo un mes para perfeccionarla para hacerle arreglos lo que sea pero cada mes voy a hacer una canción digamos que voy a tener doce canciones en un año perfecto trabajar diligentemente siempre siempre me enfoco mucho en esto porque creo que no hay otra manera de lograr las cosas en la música en cualquier ámbito si no es con trabajo trabajar diligentemente es ser honestos con lo que estamos haciendo porque al final de cuentas uno está haciendo para uno mismo obviamente tú decides sacar canciones empezar a interactuar con un público te estás entregando estás entregando tu creatividad tu proyecto a la gente entonces obviamente ya deja de ser totalmente tuyo pero precisamente por eso es la cuestión de ponerle empeño a lo que haces no no agarrarlo y verlo como un hobby digamos todos hemos empezado así creo todos hemos empezado como un hobby como les dije hace rato yo no pensé cuando comencé que esto iba a ser algo a lo que me iba a dedicar algún día diez, doce años después que iba a ser mi profesión mi carrera entonces en el momento en que yo me he visualizado y he dicho este va a ser mi trabajo amo hacer esto me encanta cantar me encanta la música esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida a trabajar a trabajar como si fuera un trabajo cualquiera como si fuera un trabajo de oficina un trabajo un emprendimiento propio lo que sea entonces trabajar vigentemente es súper súper importante vive, respira y sueña tu objetivo Carlita te falta tres minutos tienes y para preguntas más así que ya 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 vive, respira sueña tu objetivo súper súper importante siempre mantenerse enfocados en esto la disciplina la constancia la perseverancia practicar constantemente tu arte eso es súper importante no hay manera practica, practica, practica no te desanimes es súper importante porque como digo las cosas no salen siempre como tú esperas no te conformes no te conformes siempre hay espacio para mejorar esto también me encanta mucho es un punto súper importante encuentra un equilibrio entre tu vida personal y artística no descuides tu vida personal por enfocarte solo en la artística no descuides a tu familia no descuides las cosas que simultáneamente mientras obviamente empezamos jóvenes pero llega algún punto en que nos va a tocar sentar cabeza nos va a tocar casarnos nos va a tocar tener hijos no descuides ese aspecto solo por enfocarte en tu vida artística porque es totalmente posible lograr un equilibrio es totalmente posible tener una carrera musical y tener a tu familia qué cosa más linda que tener a tu familia apoyándote valora tu esfuerzo y tu trabajo lo que comenté hace rato mira dónde estabas hace uno hace cinco años alguna vez te imaginaste estar haciendo todo lo que estás diciendo ahora yo siempre me asombro con esto porque digo hace diez años jamás recordar que si estamos logrando algo por más mínimo que sea no lo debemos solo a nuestro talento a nuestra creatividad a nuestro carisma sino al apoyo de la gente y bueno en esto se basa mi charla disfrutar el camino disfrutar la evolución cada día disfrutar el aprendizaje las metas logradas los obstáculos vencidos disfrutar el camino que hemos elegido y sobre todo relajarse y ser pacientes porque las cosas buenas llegan a aquellos que trabajan duro y saben esperar y para finalizar repetir el proceso repetir el proceso si estás triunfando seguí trabajando con más fuerza repetí la fórmula mejorala y seguí trabajando aprender de las buenas y también de las malas experiencias no importa cuántas se puede quedar la hora vamos a esperar a que pueda conectarse algo le pasó mientras tanto si alguien tiene alguna duda alguna pregunta si quiere no sé hacerle alguna pregunta puede ir dejándola al chat nosotros enseguida que se conecte le hacemos las preguntas ahí está Carla volvió aprovecho estos minutos que Carla se conecte para recordarles que estamos usando el hashtag eventos misables para tuitear y que tenemos muchos obsequios de los patrocinadores para los que tuiteen más con el hashtag eventos misables rock marketing ¿Carla? creo que tiene problema de conexión porque ya se estaba cortando cuando hablaba a ver hola 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 ahí está ah ok ahora sí justo se cortó en el último si quieres terminar cerrarlo sí porfa estaba en el último último slide esta frase me gusta mucho y quiero por eso la resalté si el plan no funciona cambia el plan pero nunca la meta así que nada esta es una pelea constante es es un viaje largo como siempre digo un viaje sacrificado un trabajo ardo pero al mismo tiempo es un camino super lindo las satisfacciones son increíbles el estar en un escenario ya después de ver todo el proceso todos los meses todos los años que has trabajado y estar sobre un escenario y la gente cantando tus canciones todo el trabajo que has hecho durante años meses lo que sea se resume en esos 45 minutos en esa hora en esas dos horas que tengas frente a un público así que nada a toda la gente que esté empezando en esto que esté encaminada o que sea exitosa ya decirles siempre que se motiven que tomen en serio esto que disfruten lo que hacen el éxito es así el éxito no es un destino no esperemos a llegar precisamente a algún punto para disfrutar lo que hacemos creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta disfrutar el camino y eso es lo que para mí es el éxito disfrutar de lo que hago cada día y nada seguir aprendiendo y seguir mejorando y seguir avanzando eso esa es mi charla el éxito es un camino no un destino espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales estamos en todo lado como Odas Band en Facebook Instagram Twitter en YouTube estamos en todas las plataformas musicales pueden escuchar nuestra música yo soy Carla la vocalista de Odas así que los invito a que vean un poco de lo que estamos haciendo cada día muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros por todo lo que se ha compartido creo que vamos a esperar unas segunditas a ver si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta si alguien quise preguntar comentar algo decirle algo a Carla tenemos sus redes sociales si nos pueden encontrar en todo lado como Odas Band O-D-A-S-B-A-N-D estamos en Facebook Instagram Twitter YouTube y en todas las plataformas musicales Spotify iTunes Deezer Google Play hay 20.000 pero esas son las que se vienen a la cabeza ahora bueno ahí está escrito Odas Band en el chat para los que quieran de hecho vamos a mencionarlos y los hemos mencionado en Twitter para la gente que está siguiendo Twitter y bueno en Facebook también en nuestra página de Facebook igual está Odas Band y voy a mencionar nuevamente lo que Carla mencionó al principio pues Odas está nominado a mejor a mejor single su canción Ya no me conoces ¿no? Exacto Ya no me conoces sí su último tema y también Carla Iriarta estaba nominada a mejor vocalista de nuestros premios Misables así que les voy a dejar el enlace de nuestro sitio web donde pueden entrar y buscar esas categorías para votar por la banda Odas en su single y para votar por Carla como mejor vocalista Gracias Carlita por estar con nosotros Muchas gracias Mika muchas gracias Katherine por haberme hecho parte de estas charlas muy agradecida con ustedes y espero que les haya gustado y puedan sacar algo positivo de todo de todo lo que he compartido con ustedes Claro que sí excelente la verdad siempre es lindo escuchar experiencias nos dieron Cati conocer como una persona también de la música porque es un emprendimiento pueden surgir y crecer y llegar al éxito como nos ha explicado Carlita Muchas gracias gracias todo un placer haber podido compartir compartir contigo siempre aprendiendo de la experiencia y pues sí les dejamos ahí el enlace para que puedan además escuchar el single de Carla y puedan votar por él Muchísimas gracias por el apoyo un saludo a toda la gente linda que se ha conectado y nada que se repita pronto Gracias nos vemos Carlita por las redes Chao 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 Les